Y Laura, ¿cómo se me deja? Espere, Javier. Aquí los muchachos me van a tirar de un resbalador. Ahí viene... Jason. ¡Uh! Mira, Mito. ¿Y qué está? Entonces, Mito, pues... Vaya, papi, try. Laura. ¡No, no, no! Miren, Mito, tiene que mover bastante las manos, vean. Laura, quédese allí, quédese allí. Vaya, pues, Mito, no corra. No, yo tengo el otro, no sé qué hace acá. ¡No, no, 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 no! A mí me da miedo, mando. ¿Y qué? Y ella ni siquiera mira para acá. Pues me firme usted porque yo nunca soy tan metido. ¿Y ahí está firmando? Ustedes tienen que dejarlo que el mismo salga. ¿Pero para qué? Si eso no es hondo. Mira dónde le da Laura, Angélica. Laura, 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 sálgase de ahí. Ya, es que no es hondo. Es que usted es la que le mete miedo a él. No, usted le mete miedo a él. Mira, usted está viendo que Laura y este no lo... ...se golpea. A mí esto le quedó gustando. Sin correr. Jason, no me corra porque nos salimos. Ahí viene... ¿Quién viene? ¿Primero? ¿Mito? Ah, no lo he pedido. Viene Jason. ¡Mito, sálgase! Viene Jason. ¡Sálgase, Jay! Laura, ¿Mito sin correr? El que corra lo siente allá de ahora. ¡Mito! No corra.